Se dice que cuando las personas salen de casa con un sagrado objetivo a realizar, pero de repente, los alcanza un siniestro el cual les arrebate la existencia en este mundo, dejándolos en un bucle repetitivo, intentando realizar esa tarea por la que habían salido. Y eso no es todo, sino que los ahora espectros están atrapados y aunque ese último momento de sus vidas se repita y se repita en nuestro mundo, ellos jamás se darán cuenta. Una siniestra anécdota por el estilo nos la manda una persona quien dice escribirnos entre lágrimas. Él y su familia vivieron algo muy escalofriante. Este es su testimonio. Después de muchos años de regresar a la casa en la que viví con mis padres, estoy pensando muy seriamente en irme. Al principio, mis hijos estaban muy contentos y más mi hijo pequeño, porque se había quedado con la habitación en donde yo dormía cuando era niño. Hoy cumplimos uno de muchos años más aquí, y mi hijo está muy espantado. Dice que no se quiere dormir en esa recámara. Cada 25 de agosto, mi hijo ve a alguien que entra a la casa. Lo raro es que solo pasa una noche al año. Hoy, una noche con la misma fecha, mandaré a mi hijo a dormir con su mamá y yo. Me quedaré en mi antigua recámara para ver si entiendo qué es lo que pasa. Ya son las 12 de la noche y no ha pasado nada. Mientras, me levanté para tomar un libro y esperar. Comencé a escuchar ruidos en la entrada de la casa. Escuché claramente cómo abrían la puerta. Yo solo quedé esperando a que entraran a la habitación para poder enfrentarlos. Escuché cómo subían las escaleras, mientras una voz masculina decía, Camina despacio, no lo vayas a despertar. Cuando llegaron a la puerta de la habitación, escuché una voz femenina diciendo, Espero que le guste el pastel a mi bebé. Afortunada o desafortunadamente, reconocí la voz. Era de mi mamá. Cada año me compraban un pastel y me despertaban con besos y felicitándome por mi cumpleaños. Ellos entraron, comenzaron a buscarme y llorando les dije, Aquí estoy, papás. Ellos me abrazaron y me felicitaron. Me dijeron que por fin podrían descansar. Hace años, mis papás salieron a comprarme un pastel, como era su costumbre, pero tuvieron un aparatoso accidente. y tuve que irme a vivir con mis tíos. Hoy por fin pude verlos otra vez y ellos, al fin, podrán descansar. ¿Qué desdichas si este es el concepto de muerte para muchas personas que se despidieron de este mundo en circunstancias tristes, miserables y trágicas? El concepto del bucle simple y llanamente es horrendo. Tener que repetir lo mismo una, otra, y otra, y otra vez, hasta que aquella energía que quedó atrás se concrete o que poco a poco se consuma. Si el video te gustó, por favor, compártelo y deja tu like. Eso nos ayudaría mucho para seguir creando videos así. Si tienes una historia aterradora o quieres sugerirnos temas, escríbenos a abadterror arroba gmail punto com. La excelente ambientación musical pertenece a Repulsive. Link en la descripción por si quieres seguirlo. Por favor, suscríbete a este canal. Yo soy Abad y te deseo lindas pesadillas.